Lo recibimos a él, Emanuel del Team. ¿Cómo estás, Ema? ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo te hacía que no venías? Me había tomado vacaciones de venida al canal. No, no vacaciones literal, pero sí. Un tiempito. No nos gusta que lo vengas, ¿eh? Ahí está, ya volvimos, ya volvimos. Volvimos con todo. Aunque yo lo veo seguido. Lo veo seguido. Sí, sí, sí. Tenemos un fan de la... Más que un fan, un jugador en potencia de la familia Corán. Por favor. ¿Cómo fue el Fortnite? Yo no entiendo nada. No, no, no. Lo acompaño nada más. No, aparte con talento. Muy chiquito y con talento. Bien. El hombre le gusta la cámara, le maneja bien. Bueno, bien, es genético. Es genético. Viene de familia. Sí, sí, sí. Viene de familia. Y tiene muchos fans. El tipo se conecta en YouTube y empiezan a escribir los fans. Obviamente. La madre se pone celosa. Bueno, hay un poco de todo ahí. Bueno, justamente por ese lado lo animo. A ver, ¿qué has traído? Ya lo hemos hablado. Se está poniendo cada vez más de moda los juegos. Es muy popular, desde el juego de Fortnite a juegos que hace que la computadora no solamente sea ya para navegar en Internet. Cada vez las charlas de me quiero comprar una computadora son más extensas porque no es solo navegar en Internet. Ahora es como que eso es sabido. Uno se compra una computadora para navegar en Internet, pero requiere un montón de cuestiones. En el caso de las máquinas de juegos, están adquiriendo un montón de accesorios, como son los que tenemos acá, que hacen que las experiencias a la hora de sentarse, no importan la edad, coben otra dimensión. Por ejemplo, el auricular que tenés ahí. Ha traído un auricular que es gigante. Es un auricular grande y es 7.1. O sea, tiene la capacidad de generar sensaciones a punto tal que vibra y vibran las sensaciones como si estuvieras en un cine. Vibra el oído, ¿no? No, no, ¿qué pasa? Vos vas al team y ya te sentás en un sillón, o sea, te sentás, se sientan los chicos, los grandes, porque esto, como dice Manuel, es para todo. En un sillón que ya es todo aerodinámico, se te acomoda el cuerpo. Para gamers. Se prenden unas luces especiales, se ponen, claro, es una nave espacial. Estás adentro del juego. En esto que es para gamers, el otro día un ingeniero me lo desmistificó, porque uno va aprendiendo también con el cliente y me dice, Mirá, yo trabajo más de 8 horas en toda la computadora. Más allá de que a mí el color rojo, el verde o el amarillo no me cambia nada, la riñonera, la postura, para los que trabajamos mucho tiempo también. Es verdad que una silla que parece un auto de carrera en una empresa de sistemas no va mucho, pero lo están inclusive llevando gente que está muchas horas delante de una computadora. Esto del sillón gamer, que aparte de todo tiene la particularidad que podés hacerte una siesta en 180 grados. ¡Qué lindo! Bueno, las sensaciones a la hora del sonido, los teclados, los auriculares, los mouse... En serio que, digamos, el sonido hace que hasta te vibren los auriculares, una sensación... Como si estuvieras en el cine, literal, no sabes de dónde viene el sonido, la típica de la bala que pasa de un lado para el otro y lo escuchás de diferente forma. En auriculares, porque claro, escucharlo en un 5.1 en un sistema de sonido es una cosa, pero acá son auriculares. 7.1, imaginate. La tecnología es tan inclusiva que ya estamos hablando de cuestiones de mouse ambidiestros, mouse para zurdos, mouse para diestros. Ya empiezan a haber particularidades donde los chicos, uno cuando los ve jugar, juegan con el teclado en otra posición porque hace que sea más rápido la forma de apretar las teclas. Si no, es una cosa tremenda. Si la tecla tiene una distinta altura, la presión, si la mano es grande, si la mano es chica, aparte de todo lo que es estético. Si RGB, que tiene que ver con los colores, si se pone de un color. Hoy ya vienen programas que hacen sincronizar el color del mouse con el del auricular que tengo en el cuello, con el de la silla, con el del CPU. Porque como si fuera poco, ahora también tenemos colores en el CPU. Ya vienen en un sistema de refrigeración líquida que hace que la computadora, que antes generaba mucho calor, tiene una especie de radiador como si fuera la de un auto, con un líquido que va circulando y va enfriando los componentes de la computadora. No, porque a veces es tanto el taca, 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 que eso se... Y para ponerle números a la cuestión, no hablamos de máquinas... A ver, sí, la máquina, la más pro, la que tenemos en el local para jugar al torneo, estamos hablando de equipos arriba de los 100 mil pesos solamente del CPU. Pero estos equipos, arrancamos en mouse que avanzan desde los 1.500 pesos en adelante. No es poca plata, digamos, un mouse común está en 400 pesos, pero para alguien que... No es un poco inaccesible. Exactamente, para alguien que quiere jugar de una manera un poquito más profesional y quiere tener otras sensaciones, un buen auricular siempre fue de un relativo costo. Ahora auriculares que tienen varias particularidades, como conectarse inalámbrico, Bluetooth, tener este 5.1, que se sintronicen los colores del auricular con la computadora. Es muy loco. No, no, claro. Yo lo tuve que hacer en la habitación un mueble especial, con todas las pantallas, para que... Gamer, para el Gamer. Claro, para el Gamer. Está muy bien. Yo, aparte, no veo por qué Gonzalo no pueda tener su lugar, cuando entiendo que las chicas también han tenido su lugar para las cremas y demás. Sí, claro. Antes de la batería, hoy es la computadora. No, sigue estando. La batería y la computadora. Está bien, está muy bien. Bueno, este equipo es auricular, está en 4.990 pesos. Bien. ¿Qué pedazo de auricular? Thermaltech es la marca líder en Gamer a nivel mundial, una de las tres más importantes. Ese puntualmente es el tope de gama en 4.900 pesos. Bien. Y esta oferta, durante esta semana, de cuatro productos, que es este kit que viene, que viene el auricular, el teclado, el mouse con el pad, en 3.899 pesos. Ah, muy bien. Otra vez, otra vez, ¿qué era? ¿Qué incluye? El auricular, el teclado, el mouse ambidiestro y el pad, que es lo que se pone abajo del mouse para que deslice mejor. Ah. Eso está en 3.899 pesos de contado. Bien. Hoy. Mañana vemos, pero... Aprovechen ir hoy, yo sé lo que les digo, aprovechen hoy. Alem 820, ahí está el Team Computación, Alem 820. El que prendió el diario y la tele sabe por qué lo decimos. Sí, exactamente. Y la otra es una oferta de Silverton. Como me gusta esa compra. Hay una computadora, mirá, la vamos a poner así para que se entienda. Me encanta esa. ¡Qué chiquita, por favor! Esto es una cloudbook. Le entra en el saco. A Claudio ama para esas computadoras. Olvidate. Esto es finito, finito. Esto es... 13,3 pulgadas. Es prácticamente una hoja A4, literal, ¿eh? Sí. Mirá, acá tengo la rutina de hoja A4. Es igual que la rutina. Es el tamaño de la rutina, mirá. Eso es una cloudbook. ¿Para qué? Cloudbook. No llega a ser una notebook. Es lo nuevo que inventaron para, la verdad, en nuestro criterio para bajar... Es un poquito más que una tablet y no llega a ser una notebook. ¿Por qué? Porque tiene las facultades de una notebook, no tiene la capacidad de almacenamiento. Es una notebook de consumo donde uno la usa para ver el mail, para navegar, pero no necesita bajar una película, bajar juegos. Claro, claro. Ahí ya eso hay que agregar una memoria. Hoy se usa la nube, digamos, para guardar cosas. Entonces, este tipo de sistemas son muy prácticos para eso. Nosotros lo vemos, y dice, Ale, el típico cliente que antes buscaba una tablet de 10 pulgadas, porque necesitaba algo liviano y que después le terminaba agregando una funda con teclado, bueno, esto venía a reemplazar básicamente esa tablet de 10 pulgadas. Correcto. ¿Y el costo de esto? 13.900 pesos, cuando uno en notebook promedio hoy arranca en los 18.900 en adelante. Es un equipo de entrada. Bueno, tiene USB, tiene dos portos USB. Viste que ahora las personas mayores que tienen cursos gratuitos para ingresar, esto es ideal. Sí. ¿Cuánto dijiste? 13.900 pesos de contado, tiene 4 GB de memoria, 32 GB para almacenamiento, viene con Windows, salida para el televisor o un proyector, cámara web, lector de tarjeta de memoria, USB. No, es un equipo que dura aproximadamente unas 4 horas la batería. Ah, mirá, más que muchas notebooks. Justamente porque consume un poco menos. Correcto. Y entra en el saco de Claudio. Me encanta. A él le encanta hacer esa prueba. Metérsela dentro del saco. 3.900 pesos. No fue práctica para transportarla y eso está bueno. A ver si te la estás robando. No, no, la estoy guardando. Es una hoja, el tamaño de una hoja 4 por ahí. Sí. Y debe tener unos 5 milímetros de espesor aproximadamente. Nada, es un lápiz. No, te decía, porque ahora viste que las personas más grandes, bueno, les están enseñando a ingresar en las cuentas bancarias y todo, y quieren comprarse algo chico, práctico. Práctico. Liviano. Liviano. Y esto, estaba pensando en eso, es ideal. Es ideal. Es una marca con un año de garantía. Está más que bien para ese tipo de usos. No para un usuario que necesita un notebook. Eso es otro. Si tenés que guardar muchos datos, no es para vos. Vos necesitas una notebook. Correcto. Ahí estamos hablando de equipos que andan de 19 mil pesos en adelante. Bien. Que esperemos que en mayo se regularice el abastecimiento de un notebook, que en abril estuvo medio escaso. Ajá. Pero cuestiones ajenas a la distribución, tienen que ver con las marcas y cómo entrar en el país. Bueno, Manuel, Alem 820, vayan, consulten. ¿Horario? ¿Horario? 8 y media de la mañana a 13 horas y 16.30 a 20 los días de semana, de 9 a 13 los sábados y el 4 de mayo. Los esperamos a todos en YouTube. Va a ser la final del torneo de dúos de Fortnite. Así que... Ahí está. Sí, ya participó en el otro. Salió segundo. Salió segundo del primero. Pero, sí, señor. Ahora está participando en dúos. Muy bien. En dúos. Ema, gracias. Gracias a ustedes. Emanuela, verás, sí, perdón. No, no, decía que ha hecho una revolución con todos los chicos, los jóvenes, todo el mundo quiere participar. Están preguntando a ver cuándo empieza el otro. Hay uno también de la familia, que no es de la tucha, que estamos esperando que se termine de curar. No, pobre, está bien y complicado. Y no llega. Bien y complicado, no. No, no, no llega. No, Cecilia, buscá un suplente. Buscá un suplente, tranquilamente. ¿Quién? Yo iba a participar, pero no puedo. No, mentira. Era una indianesa, pero no era Claudio. No era yo. Ah, bueno. Bueno, gracias, Ema. Gracias a ustedes. Emanuela Blastegui, Alem 820. Esto y mucho más, es el Team Computación. Por supuesto.